Respecto de qué es lo que le corresponde hacer al rey, yo no puedo decir qué es lo que le corresponde hacer al rey, pero sí le puedo decir que, en mi opinión, sería absurdo ir a una investidura si no se va y si no se cuenta con los votos suficientes para ser investido. Esto fue lo que sucedió en la legislatura pasada y eso solo llevó a la frustración y a la convocatoria de unas elecciones. Yo creo que, en ese sentido, ese camino no es un camino aconsejable en estos momentos. Vamos a intentar y vamos a trabajar para que eso no suceda. Nosotros confiamos en que la declaración de Ciudadanos y de Partido Socialista de que no quiere unas elecciones sea una declaración honesta y coherente y, por lo tanto, por eso seguimos apelando a esas formaciones políticas. Ya sé que hay algunas personas que creen que podemos explorar otras vías. Bueno, esas vías están absolutamente cerradas, están absolutamente colapsadas, como usted mismo sabe, porque tanto Convergencia y Unión como Esquerra Republicana como el propio Partido Nacionalista Vasco ya han dicho que van a votar que no a la investidura del señor Rajoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!